Muy buenos días, ¿cómo les va? Rafael Anoticias en una transmisión en vivo en esta oportunidad con el contador Guillermo Brígile, nuestro columnista de Economía en Rafael Anoticias. Con él vamos a dialogar un poco a ver qué nos espera de acá a futuro. Obviamente que todos ya sabemos que nuestra economía es día a día, la inflación nos azota, esto que en un principio más aparecía querer estabilizar, no lo termina estabilizando. Se calcula que la inflación en marzo va a estar arriba del 6%, pero también es cierto que ambos mandatarios, uno en la economía, Massa y Alberto Fernández estuvieron en Estados Unidos, uno hablando con el FMI, el otro con el presidente John Biden. Digo, a ver, uno mira la noticia así y usted dirá, ¿en qué me afecta? Bueno, para eso lo consultamos a él, al que sabe. Guillermo, muy buenos días, gracias por estar. Muy buenos días, buena salud financiera para todos. Guillermo, ¿qué significa? Vamos a empezar por Massa. Y vos sabés que estaba repasando, 24 candidatos a presidente quieren venir a agarrar y arreglar todo este desaguisado que hay en el país. 24 candidatos a presidente vamos a tener, o precandidatos. Como que si fuera fácil solucionar la cuestión. Hay una cosa que es fácil, pero que también sabemos las consecuencias que tendrían, pero hay que hacerlo, que es nivelar el dólar o poner un solo tipo de cambio. Pero, ¿qué fue hacer Estados Unidos, Massa, y qué esta flexibilización en qué la ayuda a la gente común, la ayuda a entender que es la que va todo el día al supermercado, la que tiene que pagar el alquiler, la que tiene que mandar el chico a la escuela? Bueno, vos hablás de 24 candidatos, o de un gran número de candidatos a presidente, y yo me pregunto, ¿saben qué es lo que hay que hacer en la economía argentina? Argentina es el principal del gabinete, es el principal puesto, o el que más miramos los argentinos, cuando en otros países no suele mirarse el ministro de Economía. Sabemos siempre quién es el presidente de otros países. Si yo hago una encuesta entre las personas en general, todos te pueden decir el presidente a lo mejor de Estados Unidos, pero no te van a decir el nombre del ministro de Economía. En cambio, en Argentina lo tenemos muy presente. Eso es producto de la importancia que tiene la economía para el argentino. ¿Y por qué tiene importancia? ¿Y por qué no funciona bien? Porque tenemos un montón de problemas. Incluso el hecho de que Massa sea hoy uno de los presidenciables es producto de eso. Es decir, que él toma al Ministerio de Economía como trampolín para luego ver si puede llegar a ser candidato a presidente. Y en ese lío en que está metido también están los vencimientos que tenemos con el fondo. Había una cuota que estaba vencida desde el mes de marzo, que el fondo estaba haciendo la vista gorda, que no la pagábamos. Nadie dijo nada, pero era como una especie de default porque no la estábamos pagando. Bueno, y en esta visita que él consigue fondos, que será durante el pasado mes de marzo, él consigue los fondos, consigue 5.000 millones que le van a alcanzar para pagar. Esa cuota que estaba vencida en marzo y es una cuota que vence ahora en abril. Con esos 5.000 millones que mostraron sobre final de marzo una suba de las reservas del Banco Central, hace que desaparezcan pronto porque en realidad es un movimiento contable. llegan los fondos y se pagan las dos cuotas vencidas. En mayo no tenemos vencimientos, pero tenemos uno en junio y para ese todavía no se pagan los fondos. Sin embargo, tenemos un proceso o tiempo hasta el mes de junio. Ahora, todo este tejimanije que se hace en papel ese de nada más, porque la deuda se sigue agrandando. Sí, y corren los intereses, ¿no? Y corren los intereses, por supuesto. Digo, la gente común, digo, con salario particular, doy alguna asignación puntualmente. ¿Y con qué financio eso? Y bueno, si no tenemos fondos externos, si no tenemos préstamos para buscar, ya me voy quedando sin alternativas, voy emitiendo. Esa emisión va generando inflación. Y esa inflación que venimos tolerando ya hace varios años, casi me animo a decir dos décadas, que venimos inflacionariamente subiendo, una inflación que viene siempre creciendo. Año a año parece poquito y no parece tanto, pero sigue creciendo. Estamos en tres dígitos de inflación anual. Ese sistema que va licuando salarios, jubilaciones, ese es el sistema donde nos va ahora enredando en eso y lo que nos va generando pobreza. ¿Por qué nos genera pobreza? Y eso es lo que le duele a la gente común. Nos genera pobreza porque los precios van subiendo sin parar y vienen paritarias para el sector público, paritarias para el sector privado, aumentos discrecionales para jubilaciones y para planes sociales, pero van por detrás de la inflación. Y ese proceso de licuación del poder adquisitivo hace que vaya generando cada vez más pobreza. Yo, cuando daban los datos de la pobreza, aparte hay que decir que es la del 2022, tomada ahí casi en el segundo semestre, pero los primeros días del segundo semestre, digo, si la llevo hoy al 2023, seguramente la pobreza me da más elevada todavía. Pero decime si yo me equivoco en la lectura. Ahora, si yo digo, si no existieran los planes sociales, esto que da el gobierno, la pobreza estaría rozando más del 50%. Sí, es decir, hay una conflictividad social. Yo digo siempre que el presidente que venga tiene un montón de cosas para ver, problemas fiscales, problemas inflacionarios, pero tiene un problema muy grave que es el problema social, que es el que tiene que hacer frente. Por eso a veces escuchamos a algunos candidatos, escuchamos poquitos de todos los parámetros, pero dicen algunas cosas que a veces se asustan. Es decir, el tema social es un tema que hay que atender. Puede no gustar, tal mejor, ese tema de planes sociales, pero no podés cortarlos, es decir, no podés suspenderlos porque hay un gran porcentaje de la población que está sostenida con eso. Y no podemos condenar a la población a la pobreza o a la indigencia de un día para el otro. Nosotros tenemos que darle las posibilidades para que puedan... A mí me gusta decir que el empleo le gane al plan. Es decir, vayamos generando condiciones de empleo. Pero ¿cómo un empleo le puede ganar al plan si tenemos sustitución de importaciones? Que yo escucho a los economistas, más allá de que cada uno tenga su receta, hay algo que coincide en todo. Paridad del dólar, un único dólar, y abrir las importaciones para poder producir. Pero nada de eso se hace. ¿Y por qué? Bueno, hoy tenemos las exportaciones cerradas. Al no tener, o postergadas, cerrado un poco, se van postergando las importaciones porque no tenemos reservas para hacer frente, es decir, el Banco Central no tiene las reservas para hacer frente a esas importaciones. Sumado a que el ingreso de dólar del Banco Central son las exportaciones, y tenemos una gran sequía que va a afectar más o menos, los cálculos dicen 20.000 millones de dólares. A la gente no le importa el número, pero es la mitad de las reservas que hoy tiene el central. Esas mitad de las reservas que hoy tiene el central son las que no van a ingresar durante este año por problema de sequía. Por lo tanto, las importaciones no va a haber. Pero aparte hay una sangría que se va del Banco Central para mantener el dólar paralelo. Sí, sí, seguramente. Para mantener el dólar paralelo a un valor más razonable. De hecho, el dólar paralelo, a mi entender, está atrasado en relación a los... Bueno, se ve bien, contado con líquido, contra el MEP, que tiene cierto atraso. El número debería ser más o menos 440, 445, y hoy está debajo de 400. Es decir, hay un retraso producto de esta intervención, porque es un valor que todos miran y nos asusta cuando sube. Bueno, ahora contestame la pregunta, por más dura que sea. ¿Por qué no abren la importación para poder generar valor agregado? Poder exportar lo que exportamos y ponen un solo dólar. Porque ahora masa va a ser 5. Esas hojas que no se mandó al exterior, pero que se adelantó. Eso hace que cuando se exporta, cuando salga, no ingresen a la saca de los dólares, porque ya ingresaron. Entonces, ahora hace lo que se llama un dólar agro. Va a meter ahí adentro el vino, va a meter algunos productos regionales que hay en stock, de manera que se pueda exportar algo más. ¿Pero por qué pone esos dólares? Y porque el dólar oficial se encuentra atrasado con respecto al valor que debería tener. Y eso hace que los exportadores no tengan incentivos para exportar, incluso que les resulte a lo mejor más caro exportar que vender en el mercado interno. Y esas distorsiones que se generan en el mercado interno nos generan menos empleo. Y al tener menos empleo se nos produce esto. Conviene a lo mejor más tener un plan social, más una changa, porque la gente que tiene planes sociales no es que no trabaja. Trabaja en el mercado informal. A veces yo me enojo mucho con aquellos que dicen son vagos y no quieren trabajar. No, están metidos en un sistema que los rodea y no les permite progresar. Por eso es que el empleo le gane a un plan. Si yo consigo empleo, que tengan buena remuneración, sin ninguna duda van a dejar el plan para ir al empleo. Lo que pasa es que hoy eso no está funcionando. Y al no tener dólares en central, al tener un tipo de cambio muy atrasado, hablo del dólar oficial, no se generan incentivos a producir más. Al no tener incentivos a producir más, no se generan incentivos a mayor empleo. Ayudame a entender, para que si yo lo entiendo así, lo puede entender mucha gente que hoy está en su casa escuchando la nota. Quiere decir que hoy se siguen buscando distintos dólares para economías regionales, el dólar agro, el dólar que vos quieras, dólar cartado, dólar turismo. Tenemos, ya ni sé perder la cuenta. Quiere decir que si ponemos un único tipo de cambio, se produciría una devaluación. Al producirse la devaluación, en vez de 40 tendríamos 60 de pobres y habría que darle a la maquinita para poder entregar planes sociales, eso seguiría generando inflación y no sustituiría a tu demás. Hoy tenemos un dólar oficial, lo voy a simplificar, en 200 y un dólar paralelo en 400. Esos dólares paralelos que son un montón en 400. Si yo quisiera importar productos, yo cuando importo, importo 200. Claro, pero no me dejan importar porque están muy debajo de lo que en realidad vale. Entonces, si yo quisiera importar vía mercado de capitales, podría comprar productos en el exterior, a 400, traerlos al país como insumo o como materia prima o como producto elaborado. Pero me generaría un gran shock inflacionario, porque yo en lugar de importar a 200, los insumos los estaría importando a 400. Eso se puede hacer hoy. De hecho, se hace muy poquitito con insumos que son muy necesarios y no se consiguen. Pero si no, ¿qué pasa? Ese sería el efecto que tendría si yo hoy unificaría el tipo de cambio. ¿A qué valor lo unificaría? Y obviamente al valor más alto. Llevaría todo a 400, lo que nos produciría un salto de evaluatorio del 200%. Es decir, nuestros salarios, nuestros planes sociales, nuestras jubilaciones, pasarían a valer la mitad. Y los productos, a su vez, valían todos a un dólar de 400. Entonces, habría un fogonazo inflacionario y una caída del poder adquisitivo, obviamente, mucha cantidad de pobreza. Y conjuntamente con eso, la economía empezaría a lo mejor a reactivarse, pero no es inmediato. Por lo tanto, tomar esa medida en un año electoral es muy difícil de hacer e imagino que no va a pasar. Es decir, ellos piensan más en ello que en la gente. Y estamos en un proceso... Es decir, lo que está haciendo el gobierno está tratando de durar para que este proceso le toque al gobierno posterior. Y ojalá el gobierno posterior, sea el signo que sea, porque puede ser el mismo signo político, tome las medidas necesarias, incluso que las tome enseguida, porque en dos años volvemos a tener elecciones, y es la trampita en el sistema democrático. Es el sistema que tanto queremos, que tanto defendemos. Bueno, tiene estos inconvenientes, que tenemos que elegir mandatarios cada dos años y cada cuatro, en el caso de los ejecutivos. Y eso hace que quienes están en el proceso de gobernar estén tratando de revalidar cada dos años su lugar. Para finalizar, ¿qué panoramas ves a futuro? Bueno, tenemos que... Ahora voy a la parte que me gusta a mí. Es decir, ¿qué vemos y qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, ¿qué vemos? Si no nos podemos engañar. Si todo lo que hablamos son escenarios posibles que nos gustaría, vamos a ver lo que realmente tenemos. Tenemos un dólar oficial atrasado, van a faltar mercaderías, tenemos inflación creciente, tenemos paritarias y tenemos algo de conflictividad. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener presente que vamos a convivir con inflación de acá hasta fin de año. Pero los mercados pueden llegar a reaccionar positivamente producto de las elecciones. Como el sistema que tenemos hoy no funciona y casi no le gusta a nadie, ni siquiera a los oficialistas les está gustando, lo que vamos a lograr es un cambio de gobierno sin ninguna duda. Es decir, un cambio de política monetaria, un cambio de política económica y ojalá un cambio de política fiscal también. Esas expectativas se van a volcar al mercado cerca de las elecciones. Gane quien gane, va a haber un cambio. Ese cambio, aún si es de la misma coalición gobernante, ese cambio que se va a generar va a ser bien visto por el mercado. Por lo tanto, podemos llegar a tener expectativas favorables después de los pasos hacia adelante. Más o menos favorable en función de quién sea el candidato votado. Pero sin meternos en la parte política. Sea quien sea, hay un cambio. Así sea el mismo oficialismo va a haber un cambio. Por lo tanto, las expectativas hacia final de año son buenas. Pero para la gente común va a tener que acostumbrarse a vivir con inflación lo que queda del año. Y tratar de defender sus pocos pesitos de la manera que mejor puedan hacerlo. ¿Cómo defendemos los pesos? Bueno, posicionándonos en activos. La forma de posicionarse en activos es que si yo tengo una empresa, tengo un comercio, me quedo con mi mercadería, con mis insumos. Y si yo soy un consumidor, lo que hago es tratar de adelantar todos los consumos que pueda, hacer algún aspecto de mercadería para tratar de llegar a fin de mes un poquito más holgado. Me queda una última pregunta porque mucho se habla. ¿Es necesario, si bien sabemos que los sindicatos tienen que poder regresarse en algunas cuestiones, ¿es necesario una reforma laboral? Es probable que nosotros estemos trabajando. Ha habido muchos cambios en el mundo, muchos cambios. Nosotros vivimos, somos una generación que ha vivido muchísimos cambios. De pasar de una radio a un celular, smartphone, donde tenemos todo ahí adentro, música. O sea, bueno, así como cambia el mundo, cambian las relaciones de trabajo, iba a decir de laburo. Cambian las relaciones de trabajo. De laburo, está bien. De laburo. Cambian las relaciones de forma de llevar ante los trabajos, por lo tanto es probable y es serio y sano que discutamos una reforma laboral, sin perder derechos, pero se pueden discutir y se pueden renegociar las cosas. Probablemente las leyes que tengamos son de los años 70, 75, estoy pensando en los convenios colectivos de trabajo. Tienen muchos años, incluso son de periodos feos de la historia, porque hablé del 70, 75, son periodos de la historia que no son los más lindos. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que pensar en algún momento sobre charlar en convenios colectivos, en algún cambio de la ley de contratos de trabajo. Guillermo, muchísimas gracias. Por favor, buenas salud financieras. Muchas gracias por tenerme cuenta. Sé que fue muy complicada la economía y cada uno que usted va escuchando tiene su receta, pero lo importante de todo esto, más allá de todo lo que hayamos hablado aquí con Guillermo Grigini, el contador público nacional, lo que usted tiene que tener en claro es que por lo menos de aquí hasta que asuma el otro gobierno va a estar entre un 6 y un 7% de inflación todos los meses. Desde ahí, empiece a manejarse. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro.